Como jefe de policía local, lo primero que quería explicar es que hace ya mucho tiempo, alrededor del año 2000, tomamos la decisión de dar un cambio radical en la orientación de la policía local. Y así decidimos que la policía local debía ser una policía de proximidad y muy orientada hacia la comunidad local en la que tenemos que prestar servicio. Eso supuso el darle una importancia muy grande a lo que llamamos la unidad de policía de barrios, es decir, a policías que están desplegados en los barrios de la ciudad, que es donde está la gente, que es donde se conocen los problemas, de tal manera que estos policías permanecieran durante un tiempo prolongado en los barrios para que fueran policías conocidos por la gente de los barrios. Y así empezamos a trabajar y definir unas líneas estratégicas de actuación, de tal manera que no fuéramos una policía como suele ser tradicional, con patrullas que salen a la calle y en función de las llamadas que hace la gente fuera atendiendo, pues que hay un robo, que hay una doble fila, lo que fuera, sino que fuera una policía proactiva, que se mezclara con los problemas que tienen nuestros vecinos en los barrios, que los conociera y que a partir de ahí empezaran a trabajar no sólo cuando los problemas ya se han producido, sino antes de que se produjeran para intentar controlarlos de la manera más razonable. Y a raíz de estas decisiones, pues empezamos a trabajar sobre todo una serie de problemas que entendíamos que eran los que despertaban mayor sensibilidad social y los más adecuados para trabajarlos desde nuestro ámbito de competencias, que es el ámbito de competencias locales. Entonces empezamos a trabajar, por ejemplo, como un tema clave para nosotros, la lucha contra la violencia de género, empezamos a trabajar la seguridad vial como un elemento importante en la vida de la ciudad, etcétera, etcétera. Y entre estas líneas estratégicas decidimos que dadas las características demográficas de nuestra ciudad, la policía local también debía centrarse de una manera muy importante en los problemas que estaban alrededor de los entornos escolares. Y por eso empezamos a diseñar un programa que tiene ya más de 15 años de antigüedad, que se llama PISE, Programa Integral de Seguridad Escolar. Y era un programa que lo que pretende fundamentalmente es acercar la policía a los centros escolares, especializar a policías en el trabajo en los centros escolares y mantener una interlocución permanente entre la dirección de los centros escolares y las asociaciones de madres y padres de alumnos con la policía local para intentar dar soluciones participadas a los problemas. De una manera muy simple, este es el programa internal de seguridad escolar. Aquí veis los datos que demuestran la importancia que tiene el mundo escolar en nuestra ciudad. 36 centros públicos de enseñanza infantil y de primaria, 12 centros conceptados o privados, 15 institutos de secundaria, 16 escuelas infantiles, 2 centros públicos de educación especial. En definitiva, la población escolar estimada está en torno a los 35.000 niños y niñas que suponen cerca de un 18% de la población total de Fuenlabrada. Si queríamos servir a la comunidad local y una parte tan importante de la comunidad local es esta población escolar, desde luego la policía local debía dedicar recursos y de ahí nace la idea del PIS. Es un programa que desarrolla una de nuestras unidades. La policía local tiene varias unidades especializadas que trabajan con los diferentes problemas que son de nuestra competencia. Y una de ellas es la unidad de policía de barrio, que es la que está desplegada en cada uno de los barrios que compone nuestra ciudad. Este programa es un programa que existe desde el año 2000 y que se trabaja en estrecha coordinación con la Concejalía de la Concejalía de Educación dentro de un superprograma que se llama ULISIS. Lo que pretende el PIS es dar una respuesta integral desde la estrategia de policía de proximidad a las necesidades de seguridad en el sentido más amplio que se pueda ocurrir de los centros escolares del municipio. Incluye, dentro del programa integral de seguridad escolar, se incluye un plan de acción contra la violencia escolar que desarrollamos conjuntamente el Servicio Municipal de Asistencia a la Víctima, que coordina Yolanda y la propia policía local. ¿Cuáles son los objetivos que tiene nuestro programa? En primer lugar, conocer y analizar la problemática de los centros escolares desde una perspectiva integral. ¿Esto qué significa? Todo. Problemas que tienen que ver con la seguridad vial. Si hay la señalización adecuada en el entorno de cada centro escolar. Si es necesario o no, la presencia personalizada de los agentes de policía local para regular el tráfico a la entrada y salida en función de los problemas que tiene cada centro escolar. La seguridad del propio edificio. Si tiene unas vallas adecuadas. Si tiene unos sistemas de protección adecuados para evitar el vandalismo y el robo dentro del propio centro. Si funcionan adecuadamente las alarmas en los centros para que en caso de que haya una emergencia se pueda dar el aviso a toda la comunidad escolar y se pueda plantear una evacuación urgente. Si hay algún tipo de trapicheo de drogas o consumo de alcohol en los alrededores del centro escolar. Si dentro del centro escolar se ha detectado alguna situación de violencia, de conflictividad dentro de la propia comunidad escolar entre los propios chavales y chavalas. Si hay chavales o chavalas que tienen alguna situación familiar complicada que pueda colocarle en una situación de desamparo. Esa es nuestra perspectiva de la seguridad. Y por tanto el PIS lo que intenta abarcar es todo eso. Hay cuestiones de todo lo que he comentado que son competencia directa nuestra de la policía local y que la policía local por sí misma puede resolver. Pero hay muchos problemas de todos los que he comentado que no son directamente de nuestra competencia sino que en algunos casos son competencia de la Concejalía de Educación. Por ejemplo cuando detectamos que una alarma no funciona o que hay una valla que es mudajita que entendemos que deberíamos subirla o en fin cualquier otra cosa. Entonces lo que hacemos dentro del programa integral de seguridad escolar es garantizar que los responsables del programa aunque no sean competentes para solventar esos problemas se ocupan de esos problemas para hablarlos con aquellos organismos o instituciones que sí tienen la competencia. Es decir, actuar como dinamizadores como dinamizadores de todos los problemas de seguridad que pueda haber en el ámbito escolar. También procuramos como uno de nuestros objetivos garantizar la atención permanente y especializada de la policía local a todos y cada uno de los centros escolares. Eso quiere decir que a principios del curso escolar en la unidad de policía de barrio se hace una distribución para que sean equipos fijos de policías los que durante todo el curso escolar estén trabajando con un mismo colegio. Así lo que garantizamos es que son perfectos conocedores de los problemas del colegio y además son conocidos por los diferentes interlocutores con los que hay que trabajar. Bien la comunidad escolar, bien las asociaciones de padres y madres o incluso los propios escolares para que no sean unos paracaidistas que ya cuando hay un problema y tratan de enterarse de lo que ocurre. Lo que queremos es trabajar de esa manera proactiva y en coalición. Y por supuesto, cuando se detectan los problemas, que siempre nos hay, pues intentar dar respuestas participadas, es decir, discutidas por la comunidad escolar en el sentido más amplio. ¿Cómo funciona? Bueno, pues lo primero que hacemos es definir qué personas, o sea, qué policías locales concretos van a ocuparse de cada uno de los centros escolares. Y una vez que eso se ha decidido, el equipo PISE que llamamos nosotros de cada centro, pide una reunión a la dirección del centro escolar. En esa reunión, con una plantilla que es esta que tenéis aquí, que es un formulario amplio, en el que damos un repaso a todos los problemas que pudiera haber en un centro escolar, pues se discute con la dirección del centro para hacer un repaso. Nosotros siempre tenemos la información del año anterior, del curso escolar anterior, con lo cual ya tenemos una base de qué problemas existían o están pendientes de resolver o puede hacerlo. Y a partir de ahí se hace un diagnóstico de la situación de seguridad en el sentido amplio de ese centro. Y a partir de ahí el equipo empieza a trabajar. El equipo está formado por dos policías y una vez que se ha producido la primera reunión, el equipo comienza a gestionar los equipos que se han detectado. Como decía antes, alguna vez resolvamos los problemas directamente a nosotros, todo lo que tiene que ver en el sentido más estricto con la seguridad o con el tráfico o la seguridad vial, que es de nuestra competencia y de nuestro presupuesto y lo podemos resolver directamente sin hablar con nadie. En otros casos lo que hacemos es hablar con la Concejalía de Educación o con cualquier otro urbanismo municipal o extramunicipal que pueda tener competencia para resolver cualquiera de los problemas que hayamos detectado. En otros casos hablamos con servicios sociales, si es un problema familiar que hay y que tiene relación con una familia poco estructurada o con problemas de cualquier tipo. Toda la información que recibe la policía local sobre un centro se dirige hacia ese equipo PIS. Ocurre muchas veces, pues por ejemplo, que unidades de la policía local distintas de la unidad de policía de barrio, por ejemplo, cuando los problemas ocurren por la noche o ocurren en cualquier otro ámbito, pues lo que hacemos siempre es recopilar esa información y pasársela al equipo PIS. Para que el equipo PIS de ese centro vaya gestionando, que sean, por decirlo así, los especialistas de la policía en ese cole o en ese centro y pueda gestionar las cosas de una manera más adecuada. Además, el equipo tiene la obligación, como mínimo, de girar una visita mensual al centro y de mantener contactos periódicos con la Asociación de Madres y Padres de Alumnos. Por lo menos dos en cada curso. Y al finalizar el curso, el equipo elabora un informe de evaluación de cada colegio. El informe PIS de todas fue elaborada, pues es una guía telefónica, porque se analiza todos los problemas que han podido ocurrir en cada uno de los centros. Cómo se ha gestionado, qué se ha resuelto, qué no se ha podido resolver, por qué, etcétera, etcétera. Y ese informe se utiliza para comenzar a trabajar al año siguiente. Es lo bueno que tiene cuando ya haces un trabajo a largo plazo, no un trabajo para resolver un problema inmediato que podamos tener, sino para intentar cada año conseguir mayores cotas de seguridad y de mejor convivencia en los centros escolares. No me voy a parar casi nada en el tema del acoso escolar, porque va a ser un tema que va a tratar Yolanda. Si decir que el padre, el plan de acción contra la violencia escolar, se integra en nuestro programa integral de seguridad escolar, que desarrollamos conjuntamente la policía local y el servicio municipal de asistencia a la víctima, por supuesto, en estrecha coordinación con otros servicios municipales como la concejalía de bienestar social y educación, para resolver cualquier problema que pueda haber de este tipo en el ámbito escolar. Y supone la puesta en marcha de distintas medidas, como puestas escolares, acciones de sensibilización, el funcionamiento de un teléfono de atención a escolares en relación al acoso y un protocolo de actuación policial, en la que luego se referirá Yolanda, pero de una manera muy breve, lo que trata de plantear es, de manera inmediata que tenemos conocimiento de una situación de acoso escolar, independientemente de su entidad, se organiza una célula de trabajo entre la unidad de policía de barrio y el servicio municipal de asistencia a la víctima, para hacer un tratamiento individualizado, que garantice, en primer lugar, la protección de la víctima y luego todo el tratamiento integral que tiene que desarrollarse. Lógicamente, estamos hablando de menores, también son víctimas los propios agresores o agresoras. Importante hay que trabajar también con las familias de unos y de otros. Eso lo hacemos a través del SAP, que es un equipo de interdisciplinar que trabaja con profesionales del derecho y de la psicología y que están trabajando codo con codo con la policía local. De hecho, son un servicio que depende de los presupuestos de la propia policía local. Precisamente por esa idea integral que tenemos de la seguridad, que viene a plantear que la seguridad no solo es un problema de la policía, sino que la seguridad necesita de un trabajo en coalición, de la sociedad, de la policía, que no queremos emitir nuestra responsabilidad, y también de otros profesionales que colaboran en la solución de problemas tan complejos como puede ser el acoso y la violencia escolar. Para que os hagáis una idea de cómo funciona el PISEC, estos son datos reales del curso escolar anterior. Todavía, lógicamente, no tenemos la memoria correspondiente a este año, que lo hacemos al finalizar el curso. Se han montabilizado un total de 1.052 visitas de los equipos PISEC a los centros y se han puesto en marcha un total de 312 dispositivos de vigilancia específicos de la policía local para solucionar problemas. Aquí puede haber de todo. Trapicheo de drogas en el entorno escolar, consumo de alcohol en el entorno escolar, un exhibicionista, chavales malotes que quieren extorsionar o pegar a chavales del centro. Lo que sea. Cualquier dato que ha llegado ha puesto en marcha un operativo. Eso no significa las 312 visitas, sino un operativo puede durar semanas. En función de la problemática. Con policías unas veces de paisano, otras veces un informado, en función del problema que fuera, para intentar atajarlo. También está metido problemas extra de tráfico y de seguridad vial. Actuaciones en número correspondientes al curso escolar anterior. Hemos localizado a 55 chavales y chavalas que estaban haciendo aseptismo escolar. Hemos actuado en 18 actos relacionados con el vandalismo en los centros. 22 por robos inuntos en los centros. 41 actuaciones por consumo de drogas en el entorno escolar o por traquicheo de drogas en algunos casos. 9 por consumo de alcohol. 23 agresiones y peleas entre menores. 40 casos de acoso escolar. 8 detecciones de situaciones de desamparo o maltrato por parte de familias a los niños. 24 denuncias por infracciones relacionadas con la convivencia de todo tipo. Y 201 denuncias de tráfico. Todo centrado en el programa PRISE y en los centros escolares del municipio. El programa PRISE, como ha planteado la alcalde en su intervención, es un programa bastante reconocido. Hay otros programas que están desarrollando otras policías locales de tipo similar. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, desde hace tiempo se viene desarrollando un programa similar que se llama programa Agentes Tutores, que es básicamente lo mismo. Concretamente, la fuerza del programa que desarrolla Fuera Brada es que son ya muchos años, 17 años de trabajo intenso, se nota que ya nuestros agentes se pasean con mucha normalidad por los centros. Incluso cuando vamos a explicar esto que hacemos en otras comunidades autónomas o en otros lugares, dicen, pero bueno, ¿y la comunidad escolar está a gusto con que la policía esté trabajando de esta manera? Yo lo digo, es que a lo mejor tenéis una idea un poco antigua de lo que es la policía. La policía es una gente social más que está trabajando para resolver problemas. O sea, no estamos todo el día deteniendo narcotraficantes y cogiendo manos malotes. O sea, es que la mayor parte de nuestro trabajo es garantizar una buena convivencia de la vida y esto forma parte de ello. Y nosotros, sin asumir el papel de nadie, porque está claro que los educadores tienen que tener su papel, las familias tenéis que tener vuestro papel y la policía el vuestro, pero hay muchos problemas, como el del acoso escolar o como los problemas que se han hecho en lo que nosotros llamamos el entorno socioescolar, que no son la frontera del centro, sino las calles que rodean el centro y la zona que rodea el centro. Pues es un problema de todos, ¿no? Y cada uno en el ámbito de sus competencias profesionales tiene que intentar resolverlo. Y además, y esto sí que es una idea a fuerza de la policía fue labrada, no de una manera reactiva, no como ha hecho tradicionalmente la policía en nuestro país, que es que me llaman, ejemplo, que hay un exibicionista, va a un patrulla, ve al exibicionista, le pide y le detiene, o no lo ve y dice negativo y se olvida, no, no. Aquí hay problemas que hay que trabajar cada día, porque lo que hay que hacer es trabajar en coalición, en coordinación con otros, para intentar resolverlos. Y eso significa que tenemos que tener gente formada, policías formados, especializados en un cole, que sea conocido y que trabaje junto con vosotros para resolver los problemas, ¿no? Quizá por eso, pues en 2013, la Federación Española de Policipios y Provincias hizo una calificación de buena práctica del programa integral de seguridad escolar, lo que, bueno, nos llenó de orgullo, ¿no? y nos ayuda a seguir trabajando intensamente en esta misma dirección. Y yo prefiero tener simplemente esta intervención, ya después me pondré a vuestra disposición cuando acabemos para contestar las preguntas que estén oportunas. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.